...pueden marcar, bueno, pues, para otra serie de acontecimientos que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Yo me voy a llevar a Lola para casa. Luis Bernardo, Borja, ¿qué os parece? ¿Me la llevo? Esta vez está difícil, porque esta vez no buscamos casa. No buscamos casa, pero apetece llevarla para casa, ¿verdad, amigas? Hombre, estamos todo el plato enamorados de ella. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Lola? Bueno, Lola es una cabrita enana, que es de un amigo mío, Ángel Rey, que me la prestó. La tiene como una reina en casa. Mira, ves cómo está cuidada del pelo y todo. Una maravilla. Y la verdad es que son unas mascotas increíbles, ¿eh? Esa es súper cariñosa. Es sorprendente desde que me la dejó. Está todo el día pendiente a ver si lo encuentra, ¿eh? Persona que ve, persona que lo sigue, a ver si es él. Es increíble. O sea, que está echando de menos a su amo, ¿no? Mucho, muchísimo, sí. Una cabra enana. Seguro que están en casa diciendo, Luis Bernardo, ¿cómo va a ser una mascota una cabra? Bueno, depende para donde la quieras. En un piso es inviable, porque suene mal, que es un herbívoro que está haciendo sus heces todo el día, en bolitas. Y en un jardín hay que saber que puede ser una muy buena mascota. Son muy simpáticas a cariñosas, pero son animales que pueden destrozar un jardín. O sea, no son selectivas. O sea, ya rosales, plantas, lo que encuentres, lo va a ventilar. Por otra parte, es increíble como mascota. Son cariñosas, inteligentes, simpáticas. Tienen de todo. Adorable, porque estamos todas aquí badeando con ella, ¿verdad? Con Lola, no es para menos. Oye, y claro, enana. ¿Por qué es enana? Porque una canana es poco típico aquí en Asturias. Sí, no son originarias de acá, son originarias de la parte de África, de Nigeria, de Afganistán, de Pakistán. Las hay en algunas islas italianas, como Creta. También las hay en las islas Balcanes. No son originarias de aquí, pero como mascotas se han popularizado, se han traído. Estas sí están permitidas, no se considera un animal invasor. Y hay gente que se las come, lamentablemente, también se las come. Uy, da un poco de pena, pensarlo, ¿verdad? Sí, da un poquitín de pena. Bueno, esta seguro va a morir de vieja. Eso te lo aseguro. Está con una buena familia que la cuida. Podemos observar aquí cómo le brilla el pelo, ¿no? Oye, están en casa diciendo, ¿y cómo es Lola de guapo? Porque está mirando para las amigas de la felguera, pero no quiere dar el morrín para cámara. Ahora sí, ahora sí, vemos la carina de Lola. Y vemos lo cariñosa que es, los mimos que tiene. Ahora sí, lo estamos observando. Qué maravilla, y lo simpática que es, ¿es cierto, Borja? Y cariñosa, ¿os ha dado mimos así como te he estado dando a ti? ¡Ay, ay, ay, Lola! ¿Que vas a robar el corazón a todos los asturianos, Lola? Sí. Claro. Esta la pusiéramos en adopción, saldría inmediatamente, pero esta no. Sí que nos dice, siempre nos avisas, Luis Bernardo, de que seréis, bueno, pues animales invasorios, ¿no? Que no es recomendable que tengamos en nuestras casas. En el caso de esta cabra enana, sí podemos tenerla, si tenemos un espacio, ¿no? Sí, la puede tener, no están permitidas ni restringidas, son animales que se pueden tener, son animales de granja, y entonces se podrían tener perfectamente. Claro, sabiendo lo que tienes en casa, ¿eh? No se trata de comprar un animal o adquirir un animal y luego deshacerte de él. Claro que sí. Porque, bueno, también puede llegar a ser un problema para alguien que no esté consciente. ¿Y cuántos años tiene? Tiene un año. ¿Un año? Un año, sí. Tiene un año y es adulta porque desde los siete meses son capaces, ya son reproductivas. Sí. Superior a gestaciones son de 150 días, pueden tener entre una o tres crías. Por ejemplo, Lola, la madre tuvo tres crías y a ella la abandonaron, no podía con tanto, y Ángel la crió a biberón. Y fíjate lo hermosa que está, ¿no? Claro, fíjate lo guapa que está, y lo que la quieren, y lo bien cuidada que la tienen. Sí, es cierto. Bueno, antes hablábamos fuera de cámara, el pelo se lo observa, ¿verdad? Sí. Me imagino que vosotros os fijaréis lo primero en un animal, el estado del pelo, ¿no? Claro. ¿Por qué si está sano, si está bien? El pelo es el indicador más importante que hay de la salud, porque es el órgano posiblemente, o es la parte del cuerpo que menos importante es. Entonces, lo primero que sacrificas cuando hay una falta de nutrición o hay un problema es el pelo. Tienes que guardar los riñones, el corazón, eso. Entonces, cuando hay un pelo brilloso es porque tiene exceso de todo. Qué bien. O sea, que está saludable a tope. Como nosotros, ¿no? Como nosotros. Cuando estamos hermosos y bellos, es que tenemos buenas. Claro, exactamente. ¿Verdad? Oye, estamos hablando de Lola, me dijes que come casi de todo. De todo, sí. ¿Verdad? Bueno, hay víboras, un poco de pan, se le dan cereales, algunos piensos extrusionados que han ya formulado especiales para sus animales. Y bueno, es ideal que pasan, que estén a su esparcimiento, que encuentren las plantas que a ellas les gustan. Ella con Ángel la va siguiendo por todos lados, van de paseo, de senderismo, ella va cogiendo los brotes que le gustan y bueno. O sea, que sería como un perrín, pero como una cabra nada. Igual es como un perro. Si no fue el problema de sus necesidades, que no las controlan como un perro, no habría mejor mascota, te lo aseguro. No son ruidosas. Hombre, yo la tuve en la clínica todo el día y la tuve que bajar de arriba de las estanterías. O sea, que es tremendo. Se suben por todos lados y hay que tener cuidado. Nunca mejor dicho, ¿no? Como una cabra. Sí, como una cabra. Bueno, vi el espejo y unos golpes en el espejo. Muy simpática. Oye, nos estás diciendo que es súper cariñosa, lo hemos visto, Lola, que eres adorable de esos mimos que tiene. ¿Cómo se relaciona con estos animales? Si tenemos perros en casa o gatos. Ellos bien, porque hay que tener cuidado que los perros son depredadores, no todos los perros. Cuando Ángel va paseando con ella en la calle, ella con un arnés o suelta y si viene un perro de frente, hay que cogerla. Tú no sabes si al perro nada, pero al perro a ella le puede hacer mucho daño. Ella se relaciona perfectamente, no tiene miedo a nada, le va muy bien. Es una valiente. Sí. Bueno, estamos conociendo Lola Cabra Enana, es una alternativa como mascota, que nos presenta Luis Bernardo y Borja. Pero recordamos que tenéis un montón de mascotas, ¿verdad? Tenéis un montón. Buscando hogar. Estamos desbordados. De hecho, estamos buscando una finca porque tenemos que hacer un santuario nuevo. Si alguien sale una finca que nos pueda dar o un precio asequible en el oriente de Asturias, nos lo agradeceríamos en el alma. Quiero dar las gracias a TPA, al programa, porque hace 15 días fue un éxito total. Encontramos una familia maravillosa para bingo. Nos llamó la gente para hacernos donaciones, que falta nos hace, muchísima falta. Nos llamó gente que le hace nos donaciones. Hemos vendido camisetas de Mundo Vivo. O sea, que ese fue para nosotros un día redondo. Oye, Borja, Luis Bernardo, yo tengo una propuesta para vosotros. O sea, que nos hacen caso. En casa nos están viendo. Se han dado cuenta que hay un montón de perrinos, de gatos, de animales que buscan hogar. Con el caso de bingo, que está felizmente acompañado. ¿No os traes a otro animalín aquí al platón para buscar hogar? Claro que sí, por supuesto. ¿O a un bar de ellos? Sí, sí, tenemos los que quieras. Que tenéis unos cuantos, ¿no? Los que quieras, tenemos. Y les buscamos un hogar, una familia asturiana. A ver si te puedo traer a uno que es una historia increíble, que te la contaré, se llama Blanquito. Eso lo rescatamos desde Sevilla, porque un señor, no voy a decir países porque no tiene nada que ver la nacionalidad, se fue a su país y no se le ocurrió otra cosa más que dejar abandonado el perro en un balcón. Tres semanas sin comer ni beber, hasta que lo encontraron los policías. El perro lo iban a llevar al subsanitario de Sevilla, yo me enteré por vía internet, lo reclamé, me lo mandaron. Y el perro es una máquina como un perro de rescate. ¿Sí? Y entonces lo tenemos en educación, está en un centro de rescate y el perro es una bomba. Entonces, mira la ironía, un perro que ha sido totalmente maltratado por el humano, sirve para salvarle la vida a los humanos. ¡Qué maravilla! Y a lo mejor lo podemos traer, porque busca una casa, buscamos un tutor, más que una casa, un tutor que quiera hacer el curso con él para rescate. Y es muy interesante. Y pues lanzamos ese llamamiento, ¿te parece? Alguien que quiera hacer ese curso con Blanquito, con esa historia que tiene detrás, para poder aprender a ayudar a los demás. Claro, sí, sí, increíble, sí. Oye, pues también, el próximo día me traéis aquí, alguien para buscar un hogar. Eso, encantado, porque nos sobran. Y en Mundo Vivo, que podemos también hacer otra serie de donaciones, aportaciones. Donaciones, comprar alguna camiseta, si alguien sale a una finca en el oriente de Asturias que pueda ser asequible para nosotros, porque estamos desbordados, no tenemos ya donde meter los animales. La finca que tenemos es de renta antigua, se acabó este año, nos la quitan, tenemos un problema muy serio, hay que buscar algo donde meternos con todos los bichos que tenemos. Pues vamos a ver. Hay que tener esperanza, estamos poniendo esa página web de mundovivo.org, el teléfono también donde pueden ponerse en contacto con vosotros, y del programa, que es el nuevo 84086826. Gracias, como siempre, Borja, Luis Bernardo, Lola, eres adorable, que lo sepas, que nos has robado el corazón.